Cuando viste paseando por la ciudad, ¿qué temperaturas te tocaron en ese paseo? 39 grados. ¡Ay, qué lindo! La ciudad nos recibió y nos acogió con 39 grados. ¡Calor, calor! ¡Hermoso! ¡Calor, amor! Andar caminando por la peatrona con esa temperatura, prendido fue literalmente. Y con saco. Pero siempre conservando la estampa, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Yo te veo a vos y veo a Roger Federer. No transpiran. No transpiran. ¿Es que me saquen la ropa? ¿Es que me saquen la ropa y muestran la ropa? Sí, hacelo, hacelo. ¿Va dónde? Pero mientras tanto veamos la nota. Ah, ¿quieres ver? Sí. Por supuesto. A ver. ¿Quieres saber de qué hablamos? Y vemos tu cuerpo mientras tanto. Mientras tanto. Bueno, voy a pedirlo de otra forma. Mandame el disquet. ¿Es disquet? Es moderno. A ver. Llegó el momento del año en que uno tiene que decidir qué hace con todo el aguinaldo que cobró antes que se devalúe. Yo soy monotributista. No tengo la menor idea de lo que es el aguinaldo. Pero es como para que se entienda un poco la idea. Entonces, como durante todo este año hicimos un montón de cosas porque durante los dos años de pandemia no pudimos hacer absolutamente nada. Llegó el momento es que nos tomemos unas merecidas vacaciones para descansar. Pero, ¿estaremos tomando la decisión correcta? Hoy, en Preguntas Agudas, queremos saber, ¿cuándo te vas de vacaciones y volvés? ¿Volvés descansado o volvés más cansado? Acá estamos con Yeri y con Nadir. ¿Cuándo se van de vacaciones? ¿Cuándo vuelven? ¿Vuelven descansados o más cansados? Descansados siempre. ¿Y no pensás un poquito en el trabajo? No, la verdad que no. Es mi momento. Es para estar yo sola. El trabajo está donde está. ¿Puede caer una bomba que no pasa nada? Exactamente. ¿Vos? A veces un poco cansado. ¿Por qué? Porque hacés muchas cosas durante las vacaciones. Y sí, hay que salir, conocer, comer, gastar, todo lo que hacés en vacaciones. ¿Y a dónde acostumbrás a ir? ¿A dónde vamos, generalmente? A Brasil. Por supuesto, nos vamos para Brasil. ¿Y ya están planificadas esas vacaciones? Para marzo nos vamos. Para marzo. ¿Nos comparten fotos cuando lleguen? Por supuesto, arroba. Total es sábado. Perfecto, listo, nos comprometemos. Acá estamos con Carlos. Carlos, contanos. ¿Cuándo te vas de vacaciones, cuando vuelves, ¿volves descansado o más cansado? Descansado. Descansado. ¿Y a dónde te vas? No, no. Ah, no, no te vas. Y ahí haces no, no durante todas las vacaciones. ¿Te desconectás absolutamente del trabajo? Sí. Acá estamos con Janina, Candela y Matilda, que nos van a contar si de las vacaciones se vuelve descansado o más cansado. Nosotros como padres volvemos más cansados. ¿Volvés descansado? Cansada, pero feliz. ¿Y por qué te cansás tanto de las vacaciones? Normalmente porque uno anda, que sale, que compra, que vuelve, que va a comer, que vuelve, y todo el tiempo caminando, andando. Creo que por eso volvemos cansado. Como que en pocos días uno quiere hacer un montón de cosas. Exacto. ¿Y a vos te gustan mucho las vacaciones? Sí. ¿Y te dan ganas de volver al cole cuando estás en las vacaciones? Sí. Mirá vos, un ejemplo. Entonces, les encantan las vacaciones y tienen ganas de volver al cole. Muchísimas gracias, chicas. Papá Noel, cuando te vas de vacaciones, ¿vuelves más cansado o descansado? Papá Noel. Qué mala onda, papá Noel. Estamos con Gabriela, que nos va a contar si cuando se va de vacaciones vuelve descansada o más cansada. Súper descansada. ¿Y a dónde habitualmente te vas o te gustaría irte? A Brasil, para descansar bien, para disfrutar, playa, sol y después, bueno, volver a casa. ¿Y después volvés como con muchas, muchísimas ganas de trabajar o más o menos? No, generalmente con ganas de trabajar, sí, sí. ¿Entonces de verdad te recargan las vacaciones? Siempre. Acá estamos con Lisandro. Lisandro, cuando te vas de vacaciones y volvés, ¿volvés descansado o más cansado? Más cansado. Volvemos como, digamos, un lunes, ¿viste? Cuando empezás el lunes y decís, oh, muy lunes, así volvés. Sin ganas de trabajar, sin nada. Sin nada. Una alergia a la pala, a los chicos. ¿Vivirías de vacaciones permanente? Y te diría que no. Hay que laburar, hay que laburar, hay que laburar, hay que sacar el país de adelante. ¡Vamos! ¿Sabés qué? Te merecés unas tremendas vacaciones. Gracias. Vamos a catar, entonces. ¡Vamos a catar, dale, vamos! ¡Vamos a catar! A veces queremos que sea vacaciones todo el año. ¡Qué lindo sería que fueran vacaciones todo el año! Pero, como somos seres inconformistas, seguramente las agencias de viaje venderían paquetes turísticos de siete días y siete noches en oficina céntrica, sin aire acondicionado y con conflicto gremial en puerta. Sería seguramente un éxito. Esto fue Preguntas Agudas para Totales Sábado, tu all-inclusive del fin de semana. ¡Qué lindo! ¡Muy bueno! ¡Qué lindo, como siempre! ¡Me encantó! Espectacular y es una gran pregunta. ¿Viste? Es una gran pregunta. ¿Vos qué te pasa? Yo vuelvo peligrosamente descansado. Peligrosamente descansado. Como que no te dan ganas de arrancar. No me importa nada. No quiero hacer más nada, nunca más. Esa es la otra cosa. El desgano de arrancar. No quiero. ¿Qué? Vuelvo muy cansada y con poca gana de volver a retomar la rutina hasta que ya después arranco. Pasa que es otro cansancio. Si vos andas recorriendo, paseando y vas, es un cansancio distinto al laboral. Por eso, no se recorren las vacaciones, gente. Si querés conocer una ciudad, recorrela por Google Maps. Ah, mirá. Foto, poné foto y recorriendo, descansa. Instalate en un lugar, tirate. No, yo salí y te muevas. Yo salir a caminar me gusta. Pero yo, la estrategia es siempre, si tenés la posibilidad, volvés de vacaciones una semanita. Agarrá. Buen dato ese. Una semanita en casa para estar tirado en el patio. Sí, sin hacer nada. No se puede volver un domingo y arrancar el lunes. Lo he hecho, lo he hecho. Lo he hecho, una locura. Está mal. Aterrizó el avión cuando veníamos de Dunkerque. Sí. Dunkerque. Aterrizó el avión. No viajé el Dunkerque. Nos bajamos, nos bañamos, nos costamos dormir el otro día a laburar. No se puede hacer. Una locura. Una locura. No se puede. Bueno, Jorguito, te esperamos en el Libre del Mundial. Tengo unas cosas para contar en el Libre del Mundial. Vamos. ¿Qué será? Así, así la cosa que tengo para contar. Vamos.